El municipio de Argelia estaría a punto de quedar incomunicado a raíz del mal estado en que se encuentra su vía de acceso. Son cuatro tramos en total los que se encuentran afectados en la vía principal del municipio, siendo el que conduce desde el sector de La Quiebra hacia la vereda La Paloma el más crítico. Por su parte, una publicación en Facebook del canal comunitario Argelia TV puso en manifiesto lo siguiente, abro comillas, Cuando se pensaba que el gobierno departamental había asignado recursos para recuperar el talud de la vida en el kilómetro 6, el sector es rancho largo, hoy 8 de agosto, después de tres meses y medio la situación es crítica y preocupante, ya que con las pocas lluvias que han caído en los últimos días se ha ocasionado el desbordamiento, hundimiento y caída de la banca. Existe el peligro inminente de quedar sin vía cuando llegue la ola invernal fuerte, cierro comillas. Hace aproximadamente dos semanas, la gobernación de Antioquia envió un personal técnico para revisar el estado de la vía y sus daños, indicó Bayron Martínez, alcalde de Argelia. Por tal razón, ahora estamos esperando que por medio de envías y la gobernación de Antioquia nos apoyen entonces para ver cómo podemos surgir de esta afectación tan grave en la vía principal, concluyó el mandatario.